...en el mes de junio, que esta es la primera carrera de la Indy Racing League. Vamos a ver si ya salió el face card. Ahora Pedro. Vamos a ver ahora la bandera verde, estamos viendo muy bien al juez de partida. Vamos a ver cómo va. Salazar acelera primero, Pedro, míralo. Verde, 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 verde. Este Eliseo Salazar luchando ahí por el primer lugar en la primera cunda. Se fue la carrera de Kentucky, Rodrigo Buroto. Gracias Pedro Pablo y si esto se sigue tal como ha empezado, vamos a tener una carrera increíble. Durante 200 vueltas, el chileno está tomando con la línea número 2 el primer lugar de la competencia. Pedro Pablo, Salazar liderando sus primeras vueltas en el óvalo de Kentucky. Y al parecer es con un cierto problema por la línea interna. Siendo un hombre basado por el número 6 del equipo de Noris Dua, Eric Reiter. Así ha tomado espectacularmente la vuelta, la primera curva. Vamos a ver cómo va a entrar a la competencia. Está siempre en primer lugar el chileno Eliseo Salazar. Vamos a ver cómo entra a la recta. La primera recta luego después de la partida. Ahí está Eliseo Salazar luchando palco a palco con el número... El número 6 Pedro. ¡Oh! ¡Se fue Trader! ¡Lo trató de pasar por dentro Pedro! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se la pasa también! Se fueron los dos Pedro. Y Reiter trató de pasarlo por el interior y se enojaron al tercer año otro auto más incluido en el accidente. Tenemos el 6 y el 11 fuera de competencia en la primera vuelta. ¡Alancer Jr.! Dos que estaban peleando el campeonato Pedro Pabllo y el número 3, el regalo CTA, el número 11, el chileno de AJ Foote y al parecer el causante fue Jared Trader. Vamos a ver la repetición en primer lugar. Minus 3 en el fútbol, minus 3 en el fútbol. Y tocó a Eliseo cuando estaba Eliseo yendo por la línea de... ¡Chap también está afuera! Otro de los que estaban en el campeonato. El tercer, el cuarto, el quinto y el sexto respectivamente en el campeonato.